Es que si me quedo, lo más duro va a ser ver a Justo y a Silvia paseándose del brazo y haciéndose cara a Antoñas. Mira, Benigna, lo que tienes que hacer es buscar la manera de superar esta historia. Porque además tú no estás sola, tú nos tienes a todos nosotros. Ya, ya, ya. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil llevarlo a cabo. Mira, lo que es difícil es dejar tu barrio, es dejar a tus amigos, es dejarlo todo por un desamor. No. No solo por un desamor. También es la edad, Manuela. Es la edad que yo veo que mi vida no la rehago. Ya, Benigna, si es verdad que es una lástima que te quedarás viuda tan joven. Benigna, ahí tienes toda la razón. Pero tú sales adelante, siempre sales adelante. No, antes tenía otra edad. Bueno, la edad nos pasa factura a todos. Ya, pero yo veo que tú estás aquí envejeciendo con Marce. Justo con Silvia. Bueno, hasta el lerdo de Sebas. Que está envejeciendo al lado de la pesada esa de pastora. ¿Y yo? ¿Yo qué? No tengo a nadie cerca, ni siquiera a mi hijo. Que por no estar, no están ni en la misma provincia. A ver, Benigna, tú sabes que hagas lo que hagas, yo te voy a apoyar. Lo sé, muchas gracias. Quiero que sepas que no estás sola, Benigna. Y que no te vamos a dejar sola. Que los que nos quedamos solos y te vas somos nosotros. Lo sé, lo sé, pero es que tengo que pensármelo muy bien. Lo entiendes, ¿no? Porque es que es una decisión muy importante, muy gorda. Y luego no quiero arrepentirme porque no hay marcha atrás. Que no, claro que si lo tienes que pensar, ¿cómo no te voy a entender? Si llevamos siendo amigas, ¿cuánto tiempo? Es que ya he perdido la cuenta. Un porrón de años, un porrón, vamos, como para partir peras a estas alturas de la vida. Ay, Dios, si es que es eso, lo pienso y digo, ¿dónde voy yo? Sin vosotros, sin ti, ¿dónde voy? A ningún sitio. Mira, yo creo que me voy a quedar por vosotros, por mis amigos. Ay, de verdad, Benigna, qué alegre, ya que contenta me pongo. Sí, porque estoy en deuda con todos vosotros, Manuela. Me habéis ayudado todos estos años y... Y sobre todo cuando me faltó mi Benito. Ven aquí a mí, que no sabes lo contenta que estoy. Sí.